Música Estuvimos conversando con Rudel en Esperanza Urbana y esto fue lo que le preguntamos ¿Cómo puedo amarme a mí mismo sin llegar a ser orgulloso? Ufff, tremenda pregunta porque es verdad, a veces uno en el error de amarse mucho a uno mismo comienza a entrar en una etapa de narcisismo o de una alabanza propia más allá la palabra nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener así que yo siempre doy una recomendación rodeate de personas que trabajen como es rodeate de personas que no te filtren la verdad rodeate de personas que te cuiden a ti de ti mismo porque cuando estás en un círculo donde todo el mundo te aplaude donde todo el mundo te invita a que tú eres lo mejor tú eres el mejor que hace A, B y nadie te la baja como es y nadie te es real vas a caer en una dependencia de esa aceptación te invito a que te rodees de personas genuinas, reales que te la bajen como es y que te pongan los pies en la tierra cuando te leves porque esto, la carne, es bien creativa y te hace creer muchas cosas pero te invito a que leas la palabra, tengas tu tiempo de oración y el Espíritu Santo te ministre pero también para ser más práctico rodeate de personas que sean reales contigo Dios siempre te da ese tipo de amistad dale espacio en tu agenda, habla con ellos y deja que ministren tu vida y que te enseñen el tú tener una propia responsabilidad acerca de tu conducta y te vas a sorprender, vas a ver como el balance va a llegar a tu vida y Dios lo va a usar con con grandes, grandes sueños y grandes esperanzas así que te invito a que lo hagas ya, we do it live ya, we do it live ¡Gracias!